Elecciones 2018 Cobertura Especial Cooperación, desarrollo, respeto y atender las dos fronteras del país fueron algunas de las propuestas de los candidatos a la presidencia de la República sobre el tema de la migración durante el segundo debate organizado por el INE. El candidato a la presidencia de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, consideró que la mejor política exterior es la interior y se pronunció por fortalecer la economía nacional para generar más empleos. Indicó que en caso de ganar el 1 de julio no va a haber guerra comercial, por el contrario, se buscará que Donald Trump entre en razón con autoridad, soberanía y Trump va a tener que aprender a respetar a los mexicanos. José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México, sostuvo que se debe cambiar el rostro de la frontera sur para convertirla en un espacio de dignidad y desarrollo, trabajar en la comunidad de origen para que cada vez que un joven consiga trabajo que termine la preparatoria, no busque irse a la frontera norte. Asimismo, se comprometió a trabajar para que los migrantes tengan empleo, servicios de salud, créditos, se reincorporen a la sociedad y trabajará con abogados para que se les reubique. Por su parte, Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al frente, advirtió que para la defensa de los dreamers en Estados Unidos acudirá a organismos multilaterales y pondrá todo sobre la mesa en la negociación bilateral y dijo, yo sí voy a estar del lado de los migrantes. Ofreció que para defender a migrantes duplicará recursos a los consulados, una iniciativa integral para que quienes regresan encuentren las mejores condiciones para vivir. Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente, insistió que no es a través del asistencialismo como México saldrá de la pobreza, por lo que llamó a votar por él. El candidato presidencial independiente, Jaime Rodríguez Calderón, dijo que de ganar las elecciones propondrá una reforma a la ley de coordinación fiscal con el fin de desarrollar a los estados a las ciudades fronterizas del norte. Notimex